Música A ganar Nadie es mejor que yo jamás Estículo Loca, 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 loca Me siento una loma Me desarma Si te notas que estás en llama No ¡Ay, ay, ay! ¡A lo de veras! ¡Beautiful! Tienen que creerle que es tan beautiful. ¡Tan beautiful! ¡Beautiful! ¡No me ves! ¡Acá estoy! ¡Buenos días! ¡Ay, qué suerte! Es verte. Más que verte es imaginarte. Imagínate. Imagínateme, Humberto. Imagínateme, Humberto. Que estaba como loca recién, que entré a la radio y no me andaba el auricular. Estaba como, no escuchaba nada. Me imaginé que algo pasaba, pero bueno, no quería decirlo. Dije, sigamos cantando, sigamos cantando. Sigamos cantando. Ay, encima hoy me... Tengo un sueño. Tuve insomnio toda la noche. Bueno, entonces estuvo pasando, porque la negra también, después yo también. Yo enseguida, cuando le agarro el insomnio, le digo, callate cabeza. Y le mando una gotita. Sí. No, no, eso fue lo que hice yo. No, eran las dos. Eran las tres. Eran las cuatro. Y dije, me voy a tomar un pastillazo y que prenda cuando prenda. ¿Sabés lo que pasa? Que se estaba yendo Julio. Hizo un ruido antes de irse. Se está yendo. Entonces está como ruidoso. Ruidoso, ruidoso, ruidoso. Encima venía pensando, venía pensando, a Susana le hacen un escándalo tremendo. Porque viaja hasta Uruguay y a Mauri no le dicen nada que se va a Francia. Estaba loca. Y yo que estoy acá encerrada en casa, que no voy a ver ni a mi hermana, estaba enroscadísima. Y no dormía, y no dormía, y no dormía, hasta que a las cuatro dije, me tomo una pastillita leve, leve. Leve, claro. Y me tiré lo que vos tirás en el estudio a veces, el aromatizante. Eucasol, sí, es buenísimo. Eso mismo, me lo tiré en la almohada y no se me... Con ese aroma. Y con la pastilla que dé, plancheta, plancheta, plancheta. Pero ahí cuento una historia divina, 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 que me lo recuerda. Todas estas historias a mí me las recuerda Facebook. Ah, y encontré una foto que te la voy a mandar, que yo no sabía, de una presentación, una tarjeta, no es una foto, una foto de una tarjeta, donde habías hecho una presentación en búnker. Con Alejandro. Sí, con Alejandro. Con las caras medias deformadas. Sí, sí, la foto está muy graciosa, está muy linda, te la voy a mandar después. Porque la encontré en una página de Facebook que es de la gente que recuerda búnker. Entonces está tu tarjeta con Alejandro, muy bonita, muy linda, muy decorada, muy bonita. Muy, muy linda. Era genial. Sí, contame. Divino, divino, divino. Bueno, para hoy el Facebook me recordó fotos, fotos que te vas recordando. Y me acuerdo de esto, me acuerdo de otro. Y en el 2013, no hace mucho, hace unos siete años atrás, me llaman por teléfono, yo era ya figurísima, ya había ido a lo de Tinelli, trabajar a Chica Sofovich, todo esto. Entonces me invitan una amiga del Chaco, Miki Sarkani, Sarkani por los zapatos se llamaba de apellido. Nada, me invita al Chaco a conducir un concurso de belleza. No me aclaró Dratwin ni nada, pero yo me imaginé que era Dratwin, qué sé yo, donde era la elección de Miss Primavera Trans. Y yo dije, bueno, déjame ver, me dice un poco la linda, dice, deja que consulto mi agenda, le dije yo, para darme corte, viste, estaba como loca. ¿Cuándo es? Me dice el 21, el 22 creo que era, de septiembre. Bueno, llámame en 10 minutos, hice un poquito de, 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 para hacerme la linda, entonces le dice, me dice, mira, te pude resolver, esa fecha la tengo, la desocupé para vos. Mentira, no está ni nada ocupado ni nada por el estilo, pero yo para darme, para pedir dos mangos más. Entonces le paso precio, acepta, le paso avión para mí y para la Tinelli y me dice, mira, tenemos un avión solo. Bueno, no tengas problemas, ya estaba Plata, me voy, me voy sola, me fui sola al Chaco, no me importó. Entonces me dice, mira, la consigna es que te vengas de alta gala, me dice, ay, alta gala, querés, alta gala, te voy a dar. La que vas a tener. La que vas a tener, me preparé un vestido de la bandera gay que después me lo puse varias veces más, pero ahí me lo estrenaba, divino, brutal de la vida, ay, eso y de, de, de. Y me había armado, mi amiga la Colby, una peluca que me la había armado, con cinco pelucas que medía un metro diez de alto, donde no quería que se me despeine y me armé una caja de cartón con manijitas y me la llevé toda atuñada con, con stickers y todo eso. Nada. Y aparte, como siempre, una mudita sociable, por las dudas, para sacarme toda esa, esa gran, ahí estoy con la palabra gran dilocuencia hoy. Claro. Este, me saqué, para sacarme la gran dilocuencia y hacerme la mina después en el boliche. Nada. Y el veinticuatro al Chaco fui. Realmente al Chaco no, porque el avión era hasta Corrientes, y de Corrientes me fueron a buscar. Porque yo pensaba, ay, otro viaje, me parezco, vengo a un avión para que no me traigan al lugar que tengo. No, pero yo no lo sabía, y en ese momento me enteré de que el Chaco quedaba a media hora de, de Corrientes, o sea que no era nada. Bueno, llegué, todos divinos, me mandaron a un hotel divino, dejé las cosas, me llevó, viste que siempre te llevan a los boliches para que lo conozca de día, y el boliche, lo más inmundo del mundo, ir a visitar un boliche de día. Sí, porque te saca la magia. Te saca la magia, la magia está en la noche en los boliches, no en el día. Y yo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, me fui a tomar el té con la mici, la que me había ido, la que me había contratado, bien señoronas, este, y después fui a dar una vuelta por el, por el centro para ver varones, pero no casé nada. Nadie me dio pelota. Llegó al hotel, ordenó todo, ta, 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 y me doy cuenta, yo ya sabía que no me había traído la prestobarba para la noche para dejar un cutis lo sano. Entonces, busco, busco entre las cosas, y me había olvidado, ¿sabes qué? Las tetas, me había olvidado. No, eso es lo más importante, porque la prestobarba se compra, unas tetas es más difícil. Las tetas, claro, la prestobarba a cualquier lugar, que hago con todo, pero las tetas me las tenía que armar de nuevo, o con goma espuma, o con globo, o con lo que sea. Entonces, gracias a Dios, era temprano, en las seis, más o menos, pasadas las seis de la tarde, y encontré un kiosco, me compré dos globos de piñatas hermosos, pasé por un todo suelto, me compré un kilo de, un kilo y medio de mijo, más o menos, y con una, con la, con la, con la, con una botella de plástico armé un, un, un embudo improvisado, y lo llené a los dos globos con mi hijo, y la tranquilidad me volvió al cuerpo. Ya tenía unas tetas para que me las tocaran y dieran efecto natural. Nada divino, después me quedé tranquila, recorrí todo chaco de nuevo, me metí en un kiosco porque de gorda ansiosa, ¿viste? Cuando tenés una cosa así te da un nervio tremendo. Entonces, me clavé dos, me compré dos sándwiches de esos de kiosco que son, después te das cuenta, pero te llevas por la tentación porque tienen buena presentación. Entonces, me di cuenta que al comerlo eran secos, 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 secos. Le falta una mayonesa, algo. Pero mirá, era una feta finita, finita de jabón, una feta finita, finita de queso, y el pan tenía como tres días, tanto de tres días que lo abrías, y estaba medio pegado al plástico, pero yo ni con tres mayonesas me lo pude comer. Pero me lo comí igual por loca, bueno, por ansiosa, por todo eso. Entonces, llegué, me preparé todo, me dormí una siestita, preparé todo, me empecé a montar, maquillar, todo eso. Miré al espejo, modelo terminado, me quedé divina, dije, era la fantasía hecha traba. ¡Ah! Era divina. Pero bueno, no daba para llegar al boliche así. Entonces, me puse mi ropita social, la ropita del show en el bolsito, y me pasaron a buscar en un Fiat Duna, donde siempre, en todas las provincias me ha pasado, que aparte del señor que te viene a buscar, te vienen dos mariquitas curiosas para ver cómo sos y lo que sos. Claro. Entonces, la mariquita curiosa, no decían, no emitían sonidos, hacían... Hacían soniditos. Chicas, ¿de dónde son? No hablaban nada. Eran marcianas los putos, eran teletas. Bueno, el chongo que me llevaba siempre divino, era como siempre... O era como un monzón vuelto a los noventa, no, una belleza de chongo. Me llevan, llegamos al boliche, que quedaba alejado del lugar, y entramos por un costado, por un terreno baldío. A todo esto estaba húmedo, lluvia, y toda la mar en coche. Todo lo que se te ocurra, entramos por un baldío, por una entradita que me tuve que agachar, no, todo incómodo, todo poco, todo muy poco estelar, todo eso. Cuando entro, estaban todas las chicas trans, todas metidas ahí. Yo me cambio y el show empezó. Y para mi sorpresa, el show no, la elección, la elección de mis trans, que para mi sorpresa, yo realmente me sentía como Teté Custaró, como me sentía como la otra Nelly Raymond, porque era un concurso de belleza, donde no estaban alocadas en Drap Queen, estaban con vestidos de alta costura, ponele, porque largos como de sedas, gazas, y todas las chicas montadas, pelo recogido, todo hermoso. La verdad que era un concurso de belleza, yo acabo de subir una foto en Twitter, y subí también una foto en las historias de la Barbie en Instagram, donde están todos, y después voy a subir la foto de la ganadora. Bueno, todo, todo muy lindo, había un jurado siempre notable, estaba la representante de las entidades diversas, que era Úrsula Zavarese, había una doctora, una abogada para dar fe de todo esto, había el dueño de un supermercado, había la dueña de una representante de Mary Kay, y una de una joyería, y dos o tres más que no te ubico. Todos estos eran el jurado encumbrado de este gran concurso. Bueno, toda la elección llega, llega la primera princesa, la eligen. Yo tenía una preferida, que era mi amiga personal hasta el día de hoy, que es Patricia Abril Alegre. Yo estaba loco con ella, y se lo demostraba en el escenario, y decía, qué linda que sos, qué linda que sos, qué linda que sos. Doble apellido se puso Abril Alegre. La Abril Alegre estaba divina. Bueno, primera princesa elige, segunda princesa elige, y sale la reina. ¡La reina! La reina era olvidable, lo siguiente a olvidable. Estaba comprado el reinado. Mirá, ahora te lo voy a descubrir este reinado, porque hubo algo por el estilo. La reina era, no podía ni ganar ni a la bolita, la reina esta. Y yo estaba loca, y a mi amiga, a la que me hice amiga en diez minutos, la Alegre, le dan solamente, seguro porque me debieron elogiarla, le dieron una mención especial. Yo estaba enroscada, empecé a... Vino la reina anterior, que era una chica trans muy parecida a Sofía Bergarala, de Modern Family. Ay, divina, toda... Una belleza total. Yo estaba indignada, 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 y le digo a la Miki, che, Miki, esta no pudo haber ganado. ¿Cómo puede ser? Mirá, me dice, nena, callate, porque esto no es como... Porque es pariente del dueño del supermercado. ¡Ahí está! Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir? Nada, me quedé enroscadísima, yo empecé a tomar como una sanguanga, me pedí un trago, porque yo siempre cuando termino alguna elección así, me voy a la calle a tomar fresco con los de seguridad, ¿viste? Entonces me puse a tomar fresco, entonces veo que había una camioneta que está entrando al baldío, donde yo había entrado, y era una camioneta que tenía el logo del supermercado, que no voy a mandar al frente, y ahí me bajó Ángela Languri, como detectiva del crimen, y me fui a seguir esa camioneta. Y lo que vi, me confirmó todo lo que yo pensaba, y este fraude. Había dos del jurado, la de Mary Kay, y la de... ¡Ay, no me sale! La otra que dije, no me sale ahora el nombre, era el otro comercio, la de la casa de joyas, con el baúl abierto, subiendo bolsas de supermercado, cajas, y unas cosas, unos bolsones negros en plástico de bolsa de consorcio, todo muy raro. Y ahí me cerró la ficha, que este gran concurso, que ese divino, porque las chicas eran todas divinas menos una, que era la pariente, estaba arreglado. No lo pude creer, entré a la BOAT y seguí tomando. ¿Continuará? Continuará el lunes, porque después de que seguí tomando pasaron más cosas. Para hoy tengo una frase, como siempre, divina, que ya se ofrecieron a escribírmelas todos los días para que la suba a las historias, porque la gente está loca y es fan de la frase. Y dice así, La hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, no es más que un buen parecer. ¿La repito? Maravillosa la frase. La hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura. Y la que no, no es más que un buen parecer. Y la dijo, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? Una influencer de hoy en día. More real para todos. More real, mira, no lo esperaba. Y se ha vuelto una pensadora. Estamos recogiendo las frases, nueva gente, y More real me ha mandado esta frase hermosa, 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 que mucho tuvo que ver con el concurso de belleza de Resistencia Chaco. Para coronar todo esto. Eso, ¿para qué coronamos? ¿Con qué música? Con la señora Paulina Rubio, que siempre cuando pienso en Paulina Rubio, se me viene la imagen de Lizzie Tagliani y Marley reporteándola. Siempre. Eina de la vida, Paulina Rubio. Y el tema para hoy es, lo haré por ti, Paulina Rubio. Humberto, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Cuídate mucho, mucho, mucho. Besos. Besos, igualmente. Los quiero, te quiero. Chau. Chau. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos dos. Esto de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo al final siempre quedan bien Analizándote a ti te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón Pero me juego por ti de todo y de una sola vez Tenta emoción me impresiona Estoy segura que esta vez Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me quedas Como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Padre en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron Que me pusieron de bajón Y se amar y se aprender Tu amor es una gran elección Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me quedas Como un hoja al viento Y cuando me beso Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me elevas Como un hoja al viento Y cuando me beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma